Todo lo que resta del mes de marzo, se pueden inscribir los y las estudiantes interesados en este tipo de becas. Esto es una herramienta del Ministerio de Educación de la Nación, que lo que busca es acercar, mediante las políticas públicas, al Estado, al acompañamiento de estos jóvenes para que continúen y no se produzcan deserciones en lo que es la carrera de estudiantes secundarios, terciarios, universitarios, e incluso aquellos que estén haciendo algún tipo de formación en institutos profesionales. La verdad que es una herramienta muy útil, los requisitos son tener entre 17 y 24 años, estar siendo alumno regular de algún establecimiento educativo público o privado, y no superar los ingresos familiares, la suma de más de 3 salarios mínimos vital y móvil. Los requisitos para la inscripción son muy sencillos, es por la página web, progresar.gov.ar, cualquier buscador, digamos, te lleva a esas páginas. Y creemos que es una, como decía, una herramienta, un aporte del Estado en la búsqueda de que los jóvenes y las jóvenes puedan continuar con sus estudios y no tener que a veces caer en la deserción escolar, producto de que, bueno, hay que salir a trabajar. Entonces, pibes y pibas, anotarse. ¿Para aquellos que ya la tienen y también deben hacerlo para renovarla? Sí, porque la beca es anual y entonces todos los años hay que hacer el trámite de renovación, porque incluso la beca tiene un requisito al final del año de acreditación de determinados requisitos académicos, que es cuando se completa el pago y año a año hay que volver a iniciarla. Mañana, de hecho, vamos a hacer una gran campaña en toda la ciudad, en distintos barrios, que creo que están en la gacetilla, están detallados los lugares. También para, con el acompañamiento y con la participación del Ministerio, más ANSES, acercar estas políticas a los lugares donde los jóvenes viven, además de las escuelas, clubes, sociedades de fomento, barrios, asociaciones vecinales. Bueno, porque entendemos que es una buena medida de política pública y queremos que la mayor cantidad de gente posible se anote. Para llevar la información, pero para no inscribirse, digamos. La única forma de inscribirse es a través de la página. Sí, también va a haber la posibilidad de inscripción, además del asesoramiento en estos lugares, porque por ahí puede pasar, si bien en este grupo de jóvenes, este grupo etario no se da, que a veces hay alguna dificultad de conectividad, hay alguna dificultad de dispositivo móvil, entonces van a estar la gente, los operadores del Ministerio también colaborando con la inscripción. ¿El monto de la beca ya se definirá? Nosotros no lo tenemos preciso. El año pasado fueron 9.000 pesos para las carreras, para los niveles, digamos, de secundario y terciario y un poco más para el tema universitario. Probablemente se ha actualizado. Sí, nosotros entendemos que va a estar por encima de los 12.000 pesos, e incluso algo más en aquellas carreras a las que el Ministerio pueda o tenga interés en definir como de mayor nivel de incentivo, en algún momento fueron las ingenierías y demás. Pero bueno, van a andar rondando ese importe de 12.000, 12.500, 13.000 pesos. ¿Hasta qué fecha tendrá el tiempo? Todo el mes de marzo va a ser la inscripción, porque la idea es que durante abril ANSES cargue e incorpore todos los datos, haga los chequeos correspondientes, porque lo que hay que tratar de evitar es que quien no necesita la beca, le quite el lugar a otro que la necesita, y con la intención de, una vez que esté otorgada, en el mes de mayo ya estar cobrando los primeros aportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!